¿Cómo? Motiva delito para dar la ronda Vale Hasta caen bien Bien a fuego Así la hay con mis corillos que la monta ¿Cómo? Aprendo un nuevo porcent Buscando humo con mi guille con mi escorta Detenerme, dime que Dile ¿Cómo? ¿Cómo? Se activaron los anual males ¿Cómo? Estamos esperando que uno se repare A que se tire nos repare, ale Suena lo yanque y que se prepare Se activaron los anual males ¿Cómo? Estamos esperando que uno se repare A que se tire nos repare, dale Suena lo yanque y que se prepare Se activaron mi ropa Una costa más esposa O con la vaca pul Activa el disco con el Uno, dos, tres El tiempo testigo que yo soy de más Filme fue cabelo Con miles O con más cangre a mí me describen Hasta la Taurus me quiere firmar Por mi calibre Pula leona Se pone peligrosa Cuando me canne en la zona Cancha, cancha Llego a penetrar Uno, dos, tres Se activaron los anuales ¿Cómo? Estamos esperando que uno se repare A que se tire nos repare, dale Llegó divino y que se prepare Se activaron los anuales ¿Cómo? Estamos esperando que uno se repare A que se tire nos repare, dale Suena lo yanque y que se prepare Un agullo ¿Cómo? ¿Dónde están las mujeres solteras en la casa? ¿Las mujeres solteras dónde están? Y las que no se deben gritar No, también están esas Oye